Hola, soy Silvana, la voz popular, los invito a que vean mi video el descrita aquí en Tertulian. Como cobarde que eres, siempre, siempre lo negabas, pero yo me daba cuenta de tu infidelidad, simplemente yo callaba triste y abandonada, pero ha llegado un cariño y me he vuelto a enamorar. Yo soy muy hembra, soy muy perrata, no soy cobarde, ¿cómo eres tú? Yo sí respondo por lo que hago, tengo un amante y ¿qué me dices tú? Bueno, Silvana de Tómanas, el momento de la vida es cualquiera, ya te lanzaste a ver, entonces contame qué aspiraciones tienes ya en este campo. Bueno, buenos días para todos, gracias por aceptarme acá. Primero, ándole pues, como le digo, gracias a Dios, porque Dios es quien mueve los caminos para que me haya puesto en este lugar, en este momento con ustedes. Gracias a Dios también, que Vera me está dando ese apoyo. ¿Cuáles son mis aspiraciones? Pues seguir adelante, meterle toda la gana y que el mundo entero conozca mis temas, mis composiciones, mi música y también poder que sea escuchada al lado de Vera con ese hermoso tema, el desquite. Yo soy muy hembra, soy muy perrata, no soy cobarde, ¿cómo eres tú? Yo sí respondo por lo que hago, tengo un amante y ¿qué me dices tú? Oh, Silvana, que vas por malos pasos, estás mal acompañada, te estás recomendando lo que... Muy bien acompañada, muy bien acompañada. Lo quiero decir, aquí si no sirve, aquí ya dice que quédese con ella, no hay problema, y aquí dices que no se preocupe, que hacemos lo mismo. Como Vera, le estás enseñando cosas que no debe hacer, porque los hombres te toman los sentimos cuando las mujeres se tiran de tan valientes, ¿no? Pero no es que yo le esté enseñando, porque este tema es de su autoría y ella compone según lo que vive. Y entonces imagínense que es que los hombres, como no se manejan bien, ahí toca escribirles. Como cobarde que eres, siempre, siempre lo negabas, pero ha llegado el momento de tu amor dejar atrás, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, lo mejor es que te largues, yo me he vuelto a enamorar. Yo soy muy hembra, soy muy perrada, que no teody. Una amiga mía, que la esposa tiene, pues, una viecita, me decía, es que me da mucha piedra, que al menos aceptara que tiene un amante, pero nunca me lo dice. Yo si fuera capaz de consiguírmelo, me lo haría y se lo referiría en la cara, tengo un amante. Ahí fue donde me salió y surgió el tema, lo compuse. Yo soy muy hembra, soy muy de raca, no soy cobarde como eres tú, yo sí respondo por lo que hago, tengo un amante y qué me dices tú. Yo soy muy hembra, soy muy de raca, yo lo disfruto como lo haces tú. Le invitando a todas las personas que nos están escuchando por este gran canal para que escuchen el desquite, sé que les va a agradar de la mano de mi amiga Vera, ya reconocida, una gran artista, que es tan humilde que fue capaz de grabar conmigo este hermoso tema y sé que va a ser una bendición para todos el desquite. No lo vamos a usar, Vera gracias por traernos la... No, a ti Dios te pague de todo corazón por el apoyo que nos brindas y bueno, a todos los televidentes de Tertuleando, espero que se disfruten mucho el video de Quédate con Ella y obviamente el video del desquite con mi amiga Silvana La Voz Popular. Bueno, hay que darle crédito también a Cristian que te acompaña en tantas partes, que va de parte a parte llevando a Vera y todos los productos de Vera por todas partes, ya el oriente toqueño está prácticamente... Minado. Minado. Está minado de Vera, así que muchísimas gracias a Cristian García que hoy le tocó de fotógrafo, a él le toca de todo, él es Todero, él es Cristian García Todero, así que un saludo para él y muchísimas gracias. Listo, con la cámara de Laura Zuluaga, estamos con estos personajes que vinieron hoy a nuestro estudio y que vamos a seguir escuchando. El desquite, van a tener la oportunidad ustedes de ver dos seres bien importantes en esta canción. Yo soy muy hembra, soy muy de raca, no soy cobarde como eres tú, yo sí respondo por lo que hago, tengo un amante y que me dices tú, yo soy muy hembra, soy muy de raca, yo lo disfruto como lo haces tú. No. 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 Gracias por ver el video.